Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Creo que la mayoría de los problemas se pueden resolver mediante una comunicación abierta. Si estoy infeliz o preocupado por algo, siempre lo discutiré y no lo ocultaré. Esto contrasta marcadamente con mi esposa, quien se negó a comunicarse conmigo hace 20 años, lo que llevó al colapso repentino de nuestro matrimonio. El jueves por la mañana, regresé a casa para verificar si había olvidado mi teléfono. Tony no estaba en la oficina y ya había revisado mi coche. Tenía una reunión programada con Dave McGregor para ese día. Si todo va bien, la tarifa será de miles de dólares. Como una opción local competitiva y confiable, prácticamente teníamos garantizado el negocio a menos que lograra disgustar al propietario en el último momento. Dave mencionó que primero tenía que resolver algunos asuntos familiares y me pidió que lo contactara en su número personal para aclarar los detalles de la reunión. Desafortunadamente, este número solo estaba guardado en mi teléfono, así que era extremadamente importante encontrarlo. Mientras conducía, cantaba al compás de una canción de Santana que sonaba a través del sistema multimedia del coche. A pesar de que el original fue interpretado por otra banda, me gustaba más la versión de Carlos ya que parecía más pulida. ¿Crees en el destino? Yo no creía en el antes, pero me divertí con la coincidencia cuando tres teóricos de la conspiración entraron en el bar. Parecía demasiado perfecto para ser una coincidencia. Cuando llegué a la puerta principal, tarareando el último verso de la canción que seguía sonando en mi cabeza, la encontré cerrada. Asumiendo que Kari debía estar en el jardín, recordé que en nuestro pequeño pueblo era habitual cerrar la puerta cuando estábamos en casa. Tal vez esté ocupada en el jardín, pensé. Tomé la llave, abrí la puerta y entré para ver si Kari había dejado mi teléfono en la mesa del vestíbulo. Para mi horror, no estaba allí. Mi reloj inteligente pitó, indicando que se había sincronizado exitosamente con mi teléfono. Me sentí aliviado porque ahora sabía que mi teléfono estaba cerca. Toqué rápidamente la pantalla del reloj y seleccioné la opción, Encontrar. Unos segundos después, la voz de una mujer sonó, Estoy aquí, seguida de un tono musical. Seguí el sonido hasta la sala de estar donde parecía provenir de un sillón. Ahora todo estaba claro. Lo más probable es que, terminando mi café de la mañana, puse el teléfono distraídamente en el reposabrazos de la silla sin darme cuenta. El teléfono se había deslizado en el hueco entre el cojín de la silla y el reposabrazos. Soltando un suspiro de alivio, lo saqué y de inmediato le envié un mensaje de texto a Dave, Hola Dave, espero que todo esté bien. Avísame cuando puedes reunirte. Tony respondió rápidamente, explicando que circunstancias familiares lo habían obligado a irse al norte por un tiempo. Mencionó que tenía que irse temprano a la mañana siguiente, pero ofreció reunirse en el Hotel Kinsuaka a las 7 de la tarde para discutir los detalles con unas copas. Acepté y confirmé nuestra reunión. Habiendo organizado mi horario, fui en busca de Kari para informarles sobre el cambio de planes para la noche, pero no estaba por ningún lado. Aunque el día estaba destinado a las tareas domésticas, cuando entré en la cocina, noté de inmediato las sábanas colgadas en una cuerda, una clara señal de que ya había hecho nuestra cama y la colada. Encogiéndome de hombros indiferentemente, tomé el teléfono para llamarla, pero entonces me di cuenta, su coche tampoco estaba allí. Contestó el teléfono jadeando, Hola cariño, ¿todo está bien? —¿Qué pasa? —preguntó, con preocupación en su voz al haber llamado inesperadamente. —Sí, todo está bien —la tranquilicé, contándole sobre el repentino cambio de planes. —Pareces sin aliento. —¿Dónde estás? —la provoqué. —Estaba en el jardín colgando la ropa cuando llamaste. Dejé mi teléfono en la cocina, así que tuve que correr a la casa para contestar antes de que se fuera al buzón de voz, su explicación fue tan natural, tan convincente que no pude evitar mirar alrededor de la cocina, casi esperando verla a mi lado. —Lo siento por distraerte de tu trabajo —dije en voz baja. —Tengo que irme, hablaremos después. Con eso, colgué el teléfono, sintiendo una ola de confusión. Sentado en la mesa de la cocina, traté de entender sus palabras y acciones. —¿Por qué mentiría? Esta inquietante realización me golpeó con fuerza, dejando solo una posible explicación en mi cabeza. Estaba desconcertado por su paradero, ya que no teníamos rastreadores de teléfonos. De repente, recordé que había mostrado interés en mi nuevo coche de empresa y decidimos comprar una versión más pequeña para ella del mismo vendedor. Ambos coches estaban conectados a la aplicación del fabricante en mi teléfono, lo que me daba la oportunidad de monitorear su estado, ajustar el aire acondicionado y, lo más importante, rastrear su ubicación. Después de unos momentos, la aplicación me mostró la ubicación de su coche. Estaba estacionado en las afueras de la ciudad en una calle poco poblada a unos 10 minutos de distancia. Necesitaba descubrir la razón, así que introduje este lugar en el sistema de navegación de mi coche y comencé a conducir. De alguna manera, llegué a mi destino a salvo, aunque no recuerdo mucho de lo que pasó. Afortunadamente, todo salió bien sin incidentes. El coche estaba estacionado frente a un edificio de apartamentos ubicado frente a algunas tiendas en mal estado. El área era un poco caótica con salones de tatuajes, una casa de apuestas, un salón de manicura y una pequeña tienda de conveniencia. Claramente no eran lugares típicos para que nosotros compráramos. Había una cafetería encantadora en la misma área. Aparqué el coche a la vuelta de la esquina y entré en la cafetería donde pedí una taza de té. Me senté junto a la ventana, que tenía una vista de su coche. Había estado sentado allí durante casi 40 minutos, saboreando mi segunda taza de té, cuando aparecieron. Ella era una mujer delgada, aún atractiva, acompañada por un hombre de unos 40 años, ligeramente con sobrepeso y desaliñado. Para mi horror, la mujer resultó ser mi esposa. Pero, ¿qué tipo de relación tenían? No podía estar con él. Esa creencia se desmoronó cuando ella soltó su mano y lo besó, un beso de amantes, borrando todas las dudas. Sin duda, ella acababa de traicionarme con él. Cuando ella se fue, revisé mi teléfono, todo estaba grabado en video. Levantándome, me dirigí a la puerta de la cafetería con la intención de seguirlos a casa, pero en su lugar, él decidió cruzar la calle hacia las tiendas. Tomé un breve descanso y salí donde lo vi entrar a una pequeña tienda. Lo seguí, sosteniendo mi teléfono. La cajera estaba ocupada con un cliente y mi objetivo estaba inspeccionando los gabinetes refrigerados. Me paré en el estante de revistas frente al mostrador y lo filmé discretamente en mi teléfono, fingiendo estar hablando por él. Observando cómo caminaba hacia el mostrador, ojé revistas casualmente, tratando de mezclarme con la multitud. El intercambio de opiniones entre él y el cajero resultó ser informativo y, al mismo tiempo, incómodo. «Buenos días», Cahil, saludó el cajero con una sonrisa. «Buenos días», se rió, señalando el paquete de tocino y una barra de pan que sostenía. «Mi ex vino por un tentempié, así que tengo hambre. Necesitamos compensar la pérdida de proteínas», bromeó, asintiendo hacia el tocino. «¿Crees que esto se convertirá en una ocurrencia regular?», preguntó el cajero, sin mostrar mucho interés. «Ella está bien por ahora, pero estoy seguro de que la nueva chica de la cafetería lo hará mejor. Le daré un par de semanas y la emoción de reanudar una relación con su ex se desvanecerá», dijo, haciendo un gesto de desdén. Se rieron, pero yo mantuve una expresión neutral en mi rostro, fingiendo estar absorto en las revistas. Irónicamente, una de ellas titulada, «Como lidiar con el divorcio», llamó mi atención. Hoy, me parecía que el universo se burlaba de mí. Pero en uno de esos momentos espontáneos, tomé una revista y la puse en el mostrador. «Es para ti, Tris», quien ahora sabía preguntó con un toque de simpatía. «Más bien para mi esposa. Creo que la necesitará pronto», respondí. Tris se encogió de hombros, me dio el cambio, y lo puse en la caja de donaciones. «Que al menos haya un momento positivo en este terrible día». Observé a Cahil entrar en el edificio al otro lado de la calle y decidí seguirlo adentro. Mirando los nombres en el intercomunicador, noté un nombre, «K. Benet». Rápidamente tomé una foto con mi teléfono, contento de que fuera útil en ese momento. Al darme cuenta de que no tenía nada más que hacer allí, me dirigí de regreso al coche, sintiéndome abrumado por el caos que había surgido en mi vida. Cuando llegué a la esquina, dudé y luego regresé a la cafetería. Solo dos mesas estaban ocupadas adentro. Una camarera se acercó a mí y le pregunté en voz baja, «¿Conoces a un tipo llamado Cahil?». Vive en un apartamento al otro lado de la calle. Ella respondió con una expresión despectiva, «¿El odioso?». Se viste como si acabara de salir del orfanato, pero actúa como si fuera un Don Juan para todas las mujeres del mundo. Sabiendo que estábamos en la misma sintonía, le mostré un video de la tienda en mi teléfono y le sugerí que activara la reproducción. Sus labios formaron una línea delgada mientras se adentraba en el plan de Cahil. «No deberías tener pruebas», me advirtió, conectando nuestros teléfonos a través de Bluetooth para transmitir el video incriminatorio. Cuando el dispositivo confirmó que el archivo había sido recibido, apareció una sonrisa apologética en su rostro. «¿Puedo pedir algo a cambio?». Pregunté. Ella sintió, añadiendo, «Siempre que sea razonable». Le expliqué que la mujer a la que acosaba, su ex, era ahora mi esposa. Necesitaba lidiar con su traición antes de que ella se diera cuenta de que sabía sobre su relación. «¿Podrías mantener esto entre nosotros hasta mañana?», supliqué, con una expresión de desesperación en mi rostro. Ella entendió y sonrió comprensivamente. «Voy a compartir esto con mi padre y mi novio. No diré de dónde provino, pero Cahil se llevará una sorpresa. Nadie se atrevería a hablar de mí en ese tono, especialmente alguien como Cahil hizo una pausa, considerando su próximo movimiento. No hablaré de ello hasta al menos el fin de semana. No lo enfrentarán físicamente hasta que se calmen. No quiero que nadie se meta en problemas por su culpa», dijo con desdén. Regresé al coche, sintiéndome satisfecho con un trabajo bien hecho. Para ser honesto, fue un verdadero golpe de suerte. Esperaba que le derramaran una bebida caliente encima, pero el hecho de que dos chicos empezaran a amenazarlo fue una grata sorpresa para mí. Fue un punto de inflexión para mí cuando dejé de reaccionar y comencé a planear. Y la oficina tenía el entorno perfecto para eso. Como director de ventas de una empresa de alquiler de equipos, tenía valiosas conexiones y recursos a mi disposición. Comencé discutiendo la situación con mi jefe, el propietario de la empresa, Danish. Me gustaría informarles sobre mi situación actual. En este momento, estoy enfrentando algunos problemas personales. Haré mi mejor esfuerzo para que esto no afecte mi trabajo, pero quizás no rinda como de costumbre. ¿Qué hay del trato con McGregor? Preguntó, dándose cuenta de lo importante que era para el negocio. Admití con una nota de pesar, tanto Dave como yo estamos lidiando con problemas familiares. Tenemos una reunión esta noche, y creo que está listo para cerrar el acuerdo. Danish estaba encantado con las importantes oportunidades que el negocio en expansión de McGregor nos ofrecía. No necesito una comisión, jefe, dije entre dientes. Cari me es infiel. No sé por cuánto tiempo, pero una vez es más que suficiente. Después de todo, ella no verá ni un centavo de todas las comisiones que he ganado, incluidas las comisiones de McGregor. Danish hizo una pausa para pensar cuidadosamente en mis palabras. Hablaré con mi hermano al respecto. Tiene una forma única de hacer contabilidad, y mientras cumplamos con nuestras obligaciones fiscales, tenemos cierta flexibilidad en cómo y cuando podemos compensarte. Sanjib, el hermano de Danish, trabaja como nuestro director financiero. Cuando regresé a mi oficina, me sentí aliviado de que el problema se hubiera resuelto. Pensé en mis finanzas y me di cuenta de que no tenía ganas de hacer nada más, así que decidí ir a un restaurante local y comprarme un sándwich. Los intentos de manipular el dinero no reflejarán bien en mí si nos separamos. Si Cari había decidido jugar juegos, participaría en ellos. Si ella había comprendido las consecuencias de sus acciones con Cahil, habría sido justo, tal vez no demasiado generoso, pero aún justo. Bueno, justo hasta cierto punto, al menos. Intentaré crear esa impresión a pesar de no tener hambre. Le pregunté a Claire, nuestra gerente de ventas, si debería pedir comida allí, y ella lo aprobó. Aún no puedo recordar que comí ese almuerzo. Mientras Claire estaba fuera, comencé a acechar cibernéticamente a Cahil Benete esplazándome por su página de Facebook. ¿Es tu amigo? Preguntó Claire alegremente, mirando por encima de mi hombro a Cahil y sus amigos en las fotos. Hice clic en el estado de su relación, que decía, es complicado, y señalé la pantalla. Tengo una fuerte sospecha de que Cari me está causando algunos problemas, confesé. Si ves que no estoy haciendo un buen trabajo, entonces lo más probable es que sea por ella. Por favor, avísame si notas algún cambio. Aunque podría haber violado mi privacidad, estaría agradecido por su ayuda para asegurarme de que ella no perjudique mi carrera tampoco. Claire se sorprendió por mi revelación. Ya había hablado con Cari varias veces y la encontró encantadora. Estaba seguro de que a Danish no le importaría si recurría a nuestro asesor legal para pedirle consejos sobre cómo encontrar un abogado que me ayudara a enfrentar esta situación aparentemente inevitable. Me recomendó MMC Family Lab y concerté una cita con James Murray para el lunes siguiente. Mientras mi secretaria me asesoraba, comencé a compilar una hoja de cálculo de nuestros bienes comunes. Más tarde, mientras disfrutaba de una taza de café ofrecida por la compasiva Claire, transferí los archivos de fotos y videos de mi teléfono a mi computadora portátil, tratando de no dañar los originales. Aunque esto no era crucial para el proceso de divorcio, decidí conservar las pruebas de la infidelidad como posible palanca o represalia en caso de que Cari se volviera demasiado exigente. Después de una cuidadosa edición, logré eliminar fragmentos innecesarios del video, creando una carpeta en mi teléfono con una colección de fotos y videos cortos que iba a mostrarle a mi esposa más tarde esa noche si tenía el coraje de desafiar mi ego. Me prometí a mí mismo que publicaría toda la serie en todas las plataformas sociales posibles. Cuando volví en mí, revisé los documentos que había preparado para la reunión con Dave MacGregor. Danish y Sanjiv estaban contentos con las cifras y me dieron luz verde para hacer pequeños compromisos si Dave resultaba ser difícil. Al salir de la oficina, me recordé a mí mismo que debía mantenerme profesional y estar a la altura. La noche que se avecinaba iba a ser difícil, pasara lo que pasara. Pasé el resto del día pensando en mi relación con Cari. ¿Había mostrado alguna señal de infelicidad? No podía recordar ninguna. A pesar de mis ascensos en la empresa, todos logramos mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal. Cari no podía afirmar que mi dedicación a su trabajo la hacía sentir excluida. ¿Cuánto tiempo ha estado en una relación con Cahil? Cuando él la llamó su ex, autópticamente pensé que estaba hablando de lo que sucedió antes de nuestra boda. Pero después de darme cuenta de que ella podría engañarme tan fácil y alegremente mientras estaba en su cama, comencé a dudar de mi suposición. ¿Y si realmente estaban juntos y se separaron mientras estábamos casados? Me hizo preguntarme si había otras personas involucradas. Solo pensar en ello me hizo sentir casi físicamente enfermo y comencé a dudar de si nuestros hijos eran biológicamente míos. Pasé la siguiente media hora pegado a la pantalla de mi computadora, navegando por Internet en busca de hisopos de ADN de un proveedor confiable. A pesar del alto costo, más de 500 dólares, opté por un servicio premium certificado para uso legal. Maldije a Carrie por ceder a la tentación. Cuando finalmente reuní mis pensamientos y me calmé un poco, una nueva preocupación se coló en mi cabeza. ¿Cuándo comenzó? Cuando los niños crecieron y se volvieron más independientes, preparándose para la universidad, ella y yo comenzamos a pasar más tiempo en casa. No le gustaba salir a diferentes lugares con sus amigas. En cambio, se reunían de vez en cuando, generalmente una vez al mes en la casa de alguna de ellas. Ya vinieron a nuestra casa, pero ¿cuándo fue eso? Probablemente el año pasado. Y luego se me ocurrió. Si cuatro mujeres se turnan para organizar fiestas de chicas, entonces debería haberlas visto tres veces al año, no solo una. ¿Están todas involucradas en esto? ¿Se apoyan mutuamente? ¿Realmente fue solo Carrie quien participó en tal comportamiento, y las otras la encubrían por lealtad? Escribí una carta para los maridos de sus amigas. Hola a todos. Recientemente descubrí que Carrie fue infiel. Creo que pudo haber usado algunas noches en las que se suponía que estaría con sus esposas para encontrarse con otros hombres. Si mis sospechas son correctas, entonces sus esposas la ayudaron y escondieron su infidelidad, o hicieron lo mismo. No tengo evidencia contra nadie más que Carrie, pero si las cuatro tienen reuniones constantes cada mes, entonces definitivamente necesito verlas en casa más a menudo. He sacado mis propias conclusiones, pero en última instancia depende de ustedes decidir cómo tratar a sus esposas. Lamento arrastrarlos a esto, pero si todas se protegen mutuamente, ustedes merecen saberlo. Sinceramente. Escribí un mensaje a tres hombres que conocí y disfruté pasar tiempo con ellos. Guardé este correo electrónico en los borradores de mi correo electrónico. Pensar en la cantidad de hombres involucrados me llevó a una inquietante realización. Incluso si Cahil fuera el único, sus comentarios y la representación de Raquel como un hombre promiscuo no me convencieron de que realmente se preocupara por su salud. Decidí que necesitaba tomar precauciones y hacerme pruebas de enfermedades de transmisión sexual. En Internet, elegí la empresa H24, que ofrecía un kit discreto de monitoreo de salud con entrega gratuita en dos días. Intrigado, decidí pedir uno. Hasta este punto, siempre había creído que Kari podría manejar cualquier problema por su cuenta. Pero cuando pensé en mi futuro, el peso del engaño pesó en mi alma. Surgieron dudas en mí y cuestioné todo lo que mi esposa me dijo. Fue una dura realidad que destruyó la confianza construida durante 25 años. A pesar del impacto, logré recomponerme y concentrarme en la reunión que se avecinaba. Alrededor de las 7 de la noche, empaqué mis cosas y fui al Hotel Kinsoak con un maletín en la mano. Dave MacGregor ya me estaba esperando en la recepción. Me llevó a una mesa en el bar donde noté su vaso medio vacío, lo que indicaba que había estado sentado allí por mucho tiempo, tal vez viendo mi llegada al estacionamiento. Cuando le pregunté sobre eso, respondió que necesitaba estar solo para reunir sus pensamientos y respeté su espacio personal sin hacer preguntas innecesarias. Cuando nos sentamos, me preguntó que me gustaría beber, mostrando su hospitalidad. Estaba a punto de negarme, pero él hizo un gesto hacia adelante. Entiendo, interrumpió. Usualmente aquellos que buscan mi negocio tratan de atraerme con bebidas y comida, especialmente si piensan que ayudará a cerrar un trato. Pero no jugaste conmigo desde el principio. Hablaste directamente sobre las opciones de servicio y precios. Así es como me gusta hacer negocios, y lo aprecio, especialmente en este momento, sonrió, luciendo algo cansado. —Gracias, Dave. —Tomaré un whisky con un cubo de hielo, por favor, dije. Pidió un whisky con hielo. El camarero asintió y se fue. Miré a Dave con curiosidad, y él lo notó. —Te ves tan cansado como yo. —Terminemos nuestro negocio primero, y luego hablaremos, observó con una sonrisa sarcástica mientras sacaba los papeles de mi maletín. Le di el último acuerdo que habíamos redactado en su oficina hace una semana. —Entiendo. Hablaba sobre el mantenimiento del equipo, la disponibilidad de operadores, los ajustes de precio del combustible, y más, lo escaneó rápidamente. —¿Sabes que nuestros abogados deben tener esto en cuenta, verdad? —preguntó. —Por supuesto. —Confiar, pero verificar. —Me sorprendería si no lo hicieran, respondí. —¿Dejó Danish espacio para negociaciones? —preguntó. —Un poco, admití. —Hay una sugerencia que ofreció. —La aceptaremos tal cual, siempre que confiemos mutuamente y cumplamos fielmente con el acuerdo. —Sin entrar en detalles legales, confirmé que nuestro enfoque principal será el cumplimiento de todas las obligaciones legales, especialmente con respecto a las regulaciones de salud y seguridad ocupacional. —No queríamos correr ningún riesgo que pudiera llevar a consecuencias legales. —Estuvo de acuerdo con nuestra posición y resolvimos este asunto en un ambiente informal, dándonos la mano. —Genial, Tony —dijo, hundiéndose en una silla. —Pareces un poco fuera de lugar. —¿Todo bien? —¿Necesitas hablarlo? —Negué con la cabeza. —Ese día, había descubierto a mi esposa en una mentira. —Como resultado de mi investigación, la vi salir del apartamento de otro hombre. —Lo escuché presumir de un reciente romance con su ex. —Cuando le conté sobre esto, mi voz vaciló. —Su engaño fue tan natural que ahora dudo de todo lo que me ha dicho. —Admití, mirando hacia arriba desde mi vaso y tomando un sorbo de mi whisky. —Pensé en veinticinco años de promesas vacías. —Maldición —murmuró mi interlocutor, con una mirada de simpatía en sus ojos. —Debe haber sido difícil —admitió, alcanzando su bebida y reclinándose en su silla. —Tengo que tomar un vuelo a Invernés mañana por la mañana —agregó, tomando un sorbo de su bebida. —Mi madre murió el año pasado, y mi padre se mudó con mi hermana recientemente. —Un amigo me dijo que ella podría usar su dolor para convencerlo de cambiar su testamento a su favor. —Él confiaba en mí, y había más tristeza en su voz que ira. —No se trata del dinero —susurró para sí mismo. —Lo superaré, pase lo que pase. —Pero me miró, esperando simpatía. —Es mi hermana pequeña. —Siempre cuidé de ella cuando éramos niños. —¿No significa nada eso? —No esperaba una respuesta de mí porque sabía que estaba teniendo el mismo problema. —Ella era mi compañera de vida. —La apoyé y ayudé a criar a nuestros dos hijos. —¿No significa eso nada? —Ordené nuestras bebidas habituales, pero Dave insistió en pagar. —Después de un rato, terminamos la conversación y nos dimos la mano para sellar nuestra cooperación. Dave se estaba preparando para volar a Escocia para estar con su hermana, y yo había agotado todas mis excusas para evitar encontrarme con mi esposa. Cari parecía sentir mi estado de ánimo al llegar y podía decir por la expresión en mi rostro que no estaba de buen humor. Si no la conociera, pensaría que estaba genuinamente preocupada. —¿Qué pasa, cariño? —¿Qué sucede? —preguntó. Negué con la cabeza, incapaz de explicar. En el pasillo, señalando la cocina, pedí café y prometí contarle sobre mi día. Mientras ella preparaba dos tazas de café, saqué mi teléfono y maletín y los coloqué sobre la mesa de la cocina. De camino a casa, repasé una y otra vez en mi mente lo que necesitaba decirle, pero cada vez, mis palabras cambiaban debido al peso del dolor, la duda y las creencias destrozadas. Era muy importante reconocer estos sentimientos ahora. No podía fingir que no sabía nada y posponer la conversación por más tiempo. Pronto, una taza de café humeante apareció frente a mí y Cari tomó el asiento opuesto al mío. —¿Fue una reunión difícil? —¿Qué pasó? —preguntó, su rostro expresando genuina preocupación. —No reclmente. —La persona con la que me estaba reuniendo tuvo que apresurarse para tomar el vuelo de la mañana, confesé. Cuando intenté tomar un sorbo de café, descubrí que aún estaba demasiado caliente. Resultó que alguien en quien confiaba lo había traicionado y se vio obligado a hacerse a un lado para resolver la situación. Parece repugnante, se compadeció Cari. No podía creer que hubiera logrado mantener una cara seria ante su hipocresía. —¿Acaso no siente ni la más mínima vergüenza? —¿Tuviste un buen día? —pregunté, tratando de sonar inocente, mientras ojeaba mi teléfono distraídamente. —No mucho —suspiró. —Todo es como de costumbre, rutina del hogar. —Espero que mi llamada matutina no haya interferido con tu rutina diaria. Noté que estaba sin aliento cuando respondiste al teléfono. Busqué alguna señal de arrepentimiento o remordimiento en su respuesta. No había indicio de culpa o vergüenza en su voz. Si no hubiera estado solo en la misma cocina solo diez horas antes, podría haberle creído. Enfríe mi café y tomé un sorbo, sintiéndome confundido por la situación. Noté su seño fruncido y sentí la necesidad de explicar mi confusión. —Cahil vive en el segundo piso, y no tiene jardín. —Entonces, ¿dónde has estado? Su expresión cambió abruptamente. Era obvio que estaba preocupada. —Me refería a nuestro jardín, no al jardín de Cahil. ¿Y quién es Cahil? ¿Y acaso los niños son míos? —Cahil es tu ex, ¿no recuerdas? —murmuré, sintiendo que mis pensamientos se escapaban. —Toni, hemos estado juntos tantos años. No puedo recordar a todas las personas que he conocido. —Realmente no recuerdo a nadie llamado Cahil, dijo, luciendo insegura. —Quizás lo conociste después de nuestra boda. Ambos trabajaron para la misma empresa, y él estaba lanzando su red social en la época en que estabas embarazada de Ami, dijo, luciendo ofendida. —No he tenido una relación con nadie desde la boda, así que solo dormir con ellos no cuenta, pedí una aclaración, pero solo recibí una mirada ofendida en respuesta. Saqué mi teléfono y le mostré la evidencia. —Encontré tu coche estacionado afuera. —Te despediste de Cahil de manera amistosa. Ella miró la imagen, tratando de inventar una excusa plausible. —Me confunde, dije. —Dijiste que estabas sin aliento porque corriste a la cocina para contestar el teléfono, pero yo estaba allí en ese preciso momento. Señalé un lugar en el suelo junto a la ventana que daba al jardín, inclinando la cabeza. Me encontré con su mirada, sintiendo dudas sobre su verdadera ubicación y las mentiras descaradas que estaba contando. Habiendo elegido el video número uno, agradecí a Cahil por su ayuda. Al hacer clic en el icono de reproducción, escuchamos su voz sonora llenando la cocina. Le puse la primera parte, donde Cahil dice, su ex vino y que tiene hambre, y luego me dejé llevar. —Puedes llamarme como quieras, pero necesito saberlo. ¿Es tan musculoso como un caballo, o digamos, es una máquina que puede correr durante horas? —Dile que su lengua es tan larga como la de una jirafa y que incluso puede lamerse las cejas, Cari. —Por favor, dame una explicación razonable de por qué me traicionaste tan profundamente, supliqué. Ella guardó silencio, lágrimas llenando sus ojos. No sabía por quién estaba llorando. Me costaba creer que pudiera ser por mí. Estaba decidido a no perder esta oportunidad. —¿Era amor, Cari? ¿Te encontraste en un dilema entre dos hombres que se preocupaban por ti? Mientras esperaba su respuesta, parecía estar aturdida. Veamos qué agrega Cahil a eso. Elegí el video número 2. —El próximo episodio del show de Cahil y Tris ha comenzado. ¿Crees que esto se convertirá en algo común? —preguntó la chica en el video. —Ella está bien por ahora, pero estoy seguro de que la nueva chica del café lo hará mejor. —Le daré un par de semanas, y la emoción de retomar una relación con su ex se desvanecerá, respondió Cahil. No grabé este gesto grosero y la risa en vano. Girándome hacia mi esposa, pregunté, ¿son míos? Ella lució desconcertada. —¿Qué quieres decir? Fingí estar preocupado. —Creo que es fácil olvidar las cosas cuando no están a la vista. Por ejemplo, ¿qué estuviste con Cahil? —Déjame refrescar tu memoria, ¿son a mí y Brian mis hijos? Ella se estremeció, visiblemente sacudida. —¿Cómo puedes siquiera preguntar eso, si se o? Le expliqué, porque hoy, cuando te reías y hablabas de estar en nuestra cocina, en realidad estabas en la cama con un hombre que dijiste que no conocías. —En mi opinión, probablemente estaba contigo en el mismo momento en que estábamos hablando. La observé de cerca para asegurarme de que entendiera todo. —Ahora puedo ver fácilmente tus mentiras, y me hace dudar de todo lo que me has dicho. Nunca engañaría, comenzó, pero la detuve con un gesto. No hay necesidad de preocuparse. He arreglado pruebas de paternidad aprobadas por la corte para todos nosotros. Sabremos la verdad la próxima semana. Se apresuró a bajar al baño, y pude escucharla vomitar. Finalmente entendió cuánto estaba sufriendo. Después de terminar mi café, abrí vacilante el borrador de la carta, sopesando las consecuencias de presionar el botón de enviar. En ese momento, Carrie regresó, su rostro visiblemente demacrado y pálido. Aún no he terminado. También me engañaste sobre la despedida de soltera. Sentí una ola de estupidez inundarme. Pensé que estabas sentada en casa, chismeando sobre los defectos de tu esposo, pero en cambio, estabas haciendo cosas cuestionables y cubriéndote mutuamente. Me avergüenza lo lejos que he llegado para revelar la verdad ahora. Entiendo que fue una mentira, pero no me gustaría ser responsable de la destrucción de matrimonios. Ella se sentó en silencio, mirándome intensamente. —Estaban todas involucradas —exclamé. Ella saltó de sorpresa. —Sólo yo y Jammie —murmuró. Las otras pensaron que estábamos diciendo tonterías, pero accedieron a cubrirnos. Hice algunos cambios en mi correo electrónico y presioné el botón de enviar. Cari todavía estaba encorvada, sin entender lo que había hecho. —Aún no has respondido a mi pregunta. Le hice unas cuantas más. ¿Reclimente valía la pena Cahil? ¿Era reclimente tan bueno? Su voz estaba desprovista de emoción cuando respondió, ¿qué importa? ¿Por qué importa todo esto? Necesitaba entender por qué pusiste en peligro nuestro matrimonio y ensombreciste cada momento importante en la vida de nuestros hijos. Cada fiesta, cada ocasión especial, cada evento importante. Ahora nuestros hijos tendrán que vivir con padres divorciados. Quería creer que había una buena razón para tu acción. Las lágrimas corrían por su rostro mientras sacudía la cabeza. No, no fue así en absoluto. Solo estaba pretendiendo ser alguien que no soy. Cahil simplemente estaba allí para mí. ¿Y qué hay del esposo de Jim? Pregunté. ¿Cómo reaccionará él y los otros hombres? Continué. ¿Cómo se sentirán sabiendo que sus esposas están encubriendo deliberadamente a dos amigas que se entregan a la depravación? ¿Qué tan seguro se sentirán estos hombres? Ella seguía sacudiendo la cabeza, lágrimas aún fluyendo. Mis ojos se llenaron de tristeza por los esposos involuntarios atrapados en el engaño de Carrie. Por favor, no les digas. Ya no puedo guardar silencio. Tus amigas me mintieron por ti y ahora les estoy diciendo lo mismo. Pero ahora de repente tienes conciencia y te preocupas por sus sentimientos. Has estado mintiéndome durante años sin pensar en nada. Mi ira está fuera de control en este momento. Malditos tú y tus amigas. El correo electrónico ha sido enviado y tu teléfono debería estar zumbando pronto. Subí las escaleras, dejando una copia del manual de divorcio sobre la mesa. Me mudé a una habitación vacía, esperando que Carrie intentara reconciliarse. Como precaución, puse una silla bajo el picaporte, pero no escuché nada. Emocionalmente agotado, debí haberme quedado dormido poco después de la medianoche. Por la mañana, cuando bajé después de una noche inquieta, ella no estaba a la vista, pero había una nota esperándome en la mesa de la cocina. Querido Tony, entiendo por qué me acusaste de infidelidad y lamento profundamente haberte herido. No puedo justificar o explicar completamente mi comportamiento, pero puedo responder a la pregunta que me hiciste anoche. Kyle no es nada comparado contigo, él era solo un amigo casual. Nunca me he debatido entre dos seres queridos, tú eres el único hombre que realmente he amado y que me amó a mí. He decidido regresar a la casa de mi madre. Definitivamente recogeré el resto de tus cosas mientras estés en el trabajo. Entenderé si prefieres no volver a verme. Acepto que nuestro matrimonio ha terminado y asumo toda la responsabilidad por lo que sucedió. Has dejado claro que no tengo derecho a objetar y, dadas mis acciones, no lo haría incluso si pudiera. Hablaré con los niños este fin de semana para explicarles mi comportamiento. Sospecho que no querrán que participe en sus futuros eventos, así que puedes estar seguro de que no tendrás que preocuparte por encontrarme y ser cortés. Lamento que hayas decidido compartir mis errores con los esposos de mis amigas, aunque no soy nadie para juzgar la moralidad. Entiendo por qué tomaste tal decisión. Ahora, tengo que enfrentar las consecuencias de mis acciones. Quiero dejar en claro que la culpa recae únicamente en mí, y no importa la opinión que expreses, mi amor por ti permanece inquebrantable. Carrie Tres días después de que Carrie se fue, conocí a Lance y a su esposa Margo, que era una de las amigas cercanas de Carrie. Lance se puso en contacto conmigo y me dijo que Margo estaba interesada en reunirse para disculparse y proporcionarme información valiosa. Curioso, acepté reunirme con ellos en el bar del Royal Oak Hotel. Cuando llegué, la situación estaba tranquila. Noté que estaban sentados en un reservado en el fondo del bar. Pasé por el bar, pedí un glenfdick con hielo y me dijeron que me uniera a mis amigos, ya que el camarero traería mi bebida. Encontrándome en un ambiente inusual para mí, me dirigí a su mesa. Lance se levantó de su asiento y extendió la mano en saludo. —¿Cómo estás, Tony? —me preguntó. —No muy bien —respondí con sinceridad. Me volví así amargo, que también se levantó, con los ojos llenos de lágrimas. No parecía saber cómo consolarme. —Tony, lo siento mucho. —¿Puedo abrazarte? Su sincera preocupación me tomó por sorpresa, y sin pensar, abrí los brazos para abrazarla. Ella me abrazó con fuerza, su cuerpo temblando de sollozos, hasta que se recompuso y me soltó. —¡Oh, Dios mío! —gritó. —He arruinado tu camisa. El camarero, muy amable, trajo algunas servilletas de papel junto con mi whisky. Me sequé y miré a Lance, quien me había invitado. Me miraba con una expresión de desconcierto en su rostro. —Cuando recibí tu mensaje, se lo mostré amargo —dijo, sacudiendo la cabeza. Las lágrimas llenaron los ojos de ella, y le tomó casi una hora recuperar la compostura. Él respiró hondo y continuó. Admitió que cubriría a Carrie si se tratara de la despedida de soltera, lo que me provocó una oleada de preguntas sobre su propio comportamiento. Encontró mi mirada. —Lo siento, Tony, pero en ese momento, estaba consumido por el miedo de que mi propio matrimonio se estuviera desmoronando. —Tú no eras lo principal para mí. Asentí, aceptando su punto de vista, y tomé un sorbo de mi bebida. Él continuó. Cuando Margo finalmente logró convencerme de que no me estaba mintiendo, el fin de semana estaba llegando a su fin. Parecía que todo estaba bien para ambos, pero luego, de repente, ella dejó caer una bomba sobre mí. Vi sus ojos tensarse cuando habló. —Tony, Margo sigue siendo mi esposa —confesó. —Te va a contar esto ahora porque le pedí que lo hiciera. Tuvimos un desacuerdo sobre si debía saberlo, pero Margo se dio cuenta de que estaba demasiado cerca de esta situación para ser imparcial. Por favor, escúchala con atención e intenta entender que ella pudo haber guardado esta información para sí misma durante mucho tiempo. Consideré las palabras de Lance, dividido entre su creencia de que merezco saberlo y el hecho de que Margo prefería que no supiera nada. La situación recordaba al dilema con el que estaba lidiando aquel fatídico jueves, decidiendo si revelar o no los secretos de las amigas de Cari a sus esposos. Volviéndome hacia Margo, dije suavemente, nunca me has mentido directamente porque nunca te he preguntado, pero este silencio parece aún más inquietante, ¿verdad? Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente y ella asintió en confirmación. —Entonces, por favor, comparte conmigo la información que sabes. Prometo intentar mantenerme tranquilo. Margo miró a su esposo en busca de apoyo. —Cari y yo éramos muy cercanas antes de tu boda, comenzó, pero todo cambió tan pronto como empezaste a salir. Se volvió obvio para todas mis amigas que tú eras el indicado. No pude evitar reírme, sacudiendo la cabeza con tristeza, ella continuó. —Sé que ahora puede parecer una mentira, pero es cierto. Después de que te casaste, ella realmente quería tener hijos. Siempre has sido prudente y la persuadiste de esperar unos años más hasta que te establecieras en tu carrera. Ella esperó pacientemente tu señal. En la despedida de soltera, confesó borracha que en realidad dejó de tomar anticonceptivos después del primer año de su vida juntos. Pensó que te habías adaptado al trabajo tan rápido que no había necesidad de esperar más. Intervine. A mí no fue concebida hasta un año después, dije, pero Margo permaneció en silencio, con la cabeza baja, y Lance le sostuvo la mano con fuerza, encontrando fuerza en su apoyo. Ella continuó. —¡Toni! Tengo que admitir que Ami no es tu hija. Dudo mucho que Brian sea tu hijo tampoco. Mientras jugabas con tu hija en casa, ella me reveló la verdad sobre sus acciones. Recostado en mi silla, me di cuenta de que la prueba de ADN no se realizó en vano, a pesar de mis esperanzas de que demostrara lo contrario. Margo trató de recomponerse a pesar de las lágrimas que le corrían por las mejillas. Quizás no fue la mejor idea discutir este tema delicado en público, pero aún no había terminado la conversación. Al principio, Carrie creía que sus problemas de infertilidad eran el resultado del uso prolongado de anticonceptivos. Al final, obtuvo en secreto una muestra de tu material biológico para análisis. Engañó a un empleado del laboratorio haciéndole creer que su esposo se había sometido a una vasectomía y necesitaba verificar su honestidad. Los resultados de la prueba mostraron que no se había sometido a una vasectomía, ya que se encontraron muestras de esperma masculino, aunque el médico le aseguró que ninguno era móvil. Ella me miró con una expresión triste en su rostro y dijo, a mí no podría ser mía porque no era capaz de tener hijos. Carrie pensó que nunca podrías tener hijos. Apenas entendí lo que Margo me estaba diciendo, era infértil. A pesar de tales obstáculos, tu esposa tenía un fuerte deseo de tener hijos. Me invadió la ansiedad, sintiendo a dónde llevaría esta conversación. ¿Cail? Le pregunté vacilante. Ella se veía confundida y respondió, no conozco a nadie con ese nombre, pero recuerdo una conversación de hace dos décadas cuando ella, nuevamente intoxicada, mencionó que estaba buscando activamente hombres alrededor de su segundo aniversario de bodas. Esperaba encontrar a alguien como tú para quedar embarazada. Subrayó que estos encuentros eran puramente de negocios para ella, no románticos en absoluto. Tenía muchos hombres, tal vez Cail es uno de ellos, que podría ser el verdadero padre de Ami. Nunca mencionó ningún nombre. Había un indicio de culpa en la expresión de Margo. Lance y yo no estábamos de acuerdo en este asunto. Cuando compartí con él lo que había aprendido hace muchos años, sintió que debería haberte dicho de inmediato. Pero Ami ya se había convertido en tu hija y la amabas profundamente. Cari me confió este secreto, y no importa qué decisión tomara, parecía que no habría un buen resultado para nadie involucrado. Si hubiera dicho la verdad, podrías haber perdido a tu esposa y a tu hija a quienes querías tanto. Pero si no decía nada, habrías continuado derramando amor sobre el hijo de otra persona. Después de una cuidadosa consideración, decidí que el silencio y la ignorancia dichosa eran las mejores opciones para todos nosotros, dijo Margo, haciendo una pausa para tomar un sorbo de su vaso. Cuando Cari anunció su segundo embarazo, me sorprendió. Me pareció una tarea imposible. Margo giró el vaso en sus manos, reflexionando. No puedo estar segura, pero tal vez fue entonces cuando las cosas comenzaron a cambiar. Tal vez fue entonces cuando Cari se dio cuenta de lo fácilmente que podía atraer la atención de los hombres. Fue solo recientemente que me di cuenta de la verdad. No tenía idea de ninguna aventura hasta que Ami se fue a la escuela y comenzaron las despedidas de soltera. Incluso entonces, Cari no nos contó ningún detalle, solo nos pidió que la cubriéramos si alguna vez salía a la luz. Lo que sea que hizo entonces era asunto suyo y, en última instancia, asunto de Jim. Tony, lo siento mucho. Tuve la oportunidad de hablar, pero tan pronto como dejé de hablar, me sentí asfixiada. Me invadió el miedo ante la idea de que todo se derrumbaría si descubrieras la verdad. No espero perdón porque tal vez no lo merezco. Lo único que me queda es contarte lo que sé. Puedes hacer cualquier pregunta, pero me parece que ya has descubierto todo. Mientras me observaban en silencio reevaluar cada detalle de mi matrimonio, finalmente reuní el valor para hablar. ¿Cómo están los demás? ¿Son conscientes de la situación actual? Ella sacudió la cabeza, indicando dudas sobre su conocimiento. Nunca hablamos de eso. Era obvio que Cari estaba ocultando algo cuando nos pidió que la cubriéramos. Pero en cuanto a los niños, dudo que lo sepan. Margot pensó un momento. Durante la reunión, me sentí mal y seguía tomando medicamentos, así que decidí no beber. Ahora lamento haber estado allí. Había honestidad en su voz. Agregó que los demás, incluida Cari, ya estaban muy borrachos en ese momento. Dudo mucho que incluso si hubieran escuchado accidentalmente nuestra conversación, hubieran recordado algo al día siguiente. Me miró intensamente. Me parece que Cari ni siquiera recuerda haberme confesado nada. Seguimos charlando, pero Margot no tenía más que decir. Naturalmente, acepté su disculpa. ¿Por qué? Porque Cari era su amiga, no la mía, y porque tenía razón. Cuando descubrió la verdad sobre el padre biológico de Ami, yo ya estaba muy apegado a mi hija. Cuando Cari supo que estaba embarazada nuevamente, Margot ya conocía su secreto. Me costó mucho perdonarla por encubrir a Cari. Cuando expresé mis sentimientos, Margot no dijo nada. Lance intervino, explicando que Margot estaba lista para aceptar cualquier culpa que yo le impusiera. Él tomó su mano suavemente, mostrando que compartían un vínculo tierno, un recordatorio de lo que pensé que mi esposa y yo teníamos. Además, explicó que Margot se sentía culpable por no haber revelado la verdad sobre el comportamiento de Cari durante años. A pesar de esto, Margot nunca ha estado involucrada en ninguna mala conducta. A pesar de la separación, logramos mantener una relación cordial, aunque no nos convertimos en amigos cercanos. Margot dijo, no podía dejar de culpar a Margot por no haberme contado sobre eso. En las semanas siguientes, me sentí distante y entumecido. Claire siempre ha sido un pilar de apoyo para mí. Se aseguró de que comiera, hacía todo el trabajo e incluso me incluía en las cenas con ella y su compañera, Gail. Una carta alentadora de SH-24 confirmó que no tenía enfermedades de transmisión sexual, lo cual trajo una sensación de alivio, pero no podía encontrar la fuerza para sentirme agradecido a mi esposa por ahorrarme esta humillación. Realmente no debería haberme preocupado por esto en primer lugar. Al final, la historia de Margot fue confirmada por los resultados de una prueba de ADN, como había predicho. A pesar de la ansiedad que esto me causó, sabía que era necesario comunicar los resultados a ambos niños para que entendieran el propósito de la prueba. No se trataba de hacer la vista gorda ante la situación. Entonces, ¿qué mostraron los resultados? Ami y Brian tenían la misma madre, pero diferentes padres, ninguno de los cuales tenía una conexión biológica conmigo. Carrie decidió no hacerse la prueba, anticipando las consecuencias negativas. Ami, que tenía 22 años, era la mayor. La realización de que mi esposa había sido infiel durante todo nuestro matrimonio fue un golpe cruel para mí. Como resultado, mi relación con mis hijos sufrió durante un tiempo. Caminábamos de puntillas el uno alrededor del otro. Tenía miedo de que se negaran a aceptarme como su padre y que se sintieran acusados de traicionar a su madre. Un mes después, después de ese fatídico jueves, regresaron de la universidad y nos sentamos para una larga conversación para aliviar la tensión y llegar a un consenso. Fue una discusión difícil para todos nosotros. Ami, comprendiendo el deseo de su madre de tener un hijo y siendo una mujer, se sorprendió por el método que usó Carrie. Brian, generalmente imparcial, estaba confundido. La elección de su madre lo hirió, pero también comprendió que sin ella, ni él ni su hermana habrían estado en el mundo. Tratando de dar sentido a la situación, luchó con emociones contradictorias. A pesar de la conexión biológica, estos niños son míos. Cuidé de ellos y los mantuve cerca de mi corazón, junto con el resentimiento hacia su madre. Han pasado 11 meses desde entonces y el proceso de divorcio ha sido exitoso. Dividimos la propiedad y logré quedarme con la mayor parte de las finanzas porque a ella no le importaba. No estoy seguro de si los niños mantendrán contacto con Carrie. Han aprendido a evitar mencionar su nombre en mi presencia. También rompí todos los lazos con su familia, lo cual es una pena porque solía tener una buena relación con su madre. Haas esposo intentó reparar la relación, pero incluso después de la terapia, no pudo ver a su esposa bajo la misma luz. Su divorcio fue difícil, pero ahora se ha finalizado. Allison, como Margot, pudo convencer a su esposo de que estaba tratando de razonar con Carrie y Jamie, pero decidió no contactarlas más. Afirmó que, aunque nunca había hablado sobre el comportamiento de Carrie y Jamie, si se le hubiera preguntado, habría sido honesta. A pesar de esto, ella y su esposo permanecieron unidos. Supuestamente, él la instó a distanciarse de estos dos amigos. Por cierto, hace casi ocho meses, fui a almorzar a un café de moda en las afueras de la ciudad. Fui atendido por una chica encantadora, Raquel, y mientras ponía comida en mi plato, mencionó casualmente el tema del reciente robo. Parece que un hombre que vivía en un apartamento vecino fue atacado por dos hombres enmascarados y sufrió heridas corporales graves. El incidente lo traumatizó tanto que decidió mudarse tan pronto como fue dado de alta del hospital. A Raquel no le molestó su partida, lo que me causó algo de gracia. Seguí encontrándome con Dave MacGregor ocasionalmente para tomar una copa. Curiosamente, resultó que la hermana de Dave sospechaba que su esposo planeaba dejarla, lo que la llevó a ajustar el testamento de su padre a su favor. La sonrisa de Dave estaba teñida de tristeza mientras me contaba esta historia. Su hermana creía que su padre aún poseía el negocio, pero él no era tonto y entendía perfectamente lo que ella estaba haciendo. Jugó con ella, sin dejar que se diera cuenta, sabiendo que al final, ella se iría sin recibir más de lo que le correspondía. Sacudiendo la cabeza, se quejó con un corazón pesado de que había traicionado su confianza en vano. Después de un momento de silencio, levantó su vaso e hizo un brindis por la confianza. Intercambiamos miradas significativas. Ahora tengo más de 40 años y me siento como una persona devastada. Los niños se han ido a estudiar, ya tienen sus propias vidas adultas. En cuanto a mi exesposa, lo último que escuché fue que regresó con su madre y lleva un estilo de vida solitario. Amigos que la vieron me dicen que se ve muy mal. Ayer me enteré de que está en cuidados intensivos debido a un agotamiento severo del cuerpo. Sufría de una depresión grave y se negó a comer por completo, la enfermedad la consumió muy rápidamente. Ahora ha desaparecido completamente de mi vida. Mi relación con sus amigos es educada pero distante. Claire de la oficina mencionó que conoce a algunas amigas solteras que estarían interesadas en conocerme mejor. Al principio, no tomé su gesto con buenos ojos. Sin embargo, me sacó una sonrisa, dándome esperanza de que finalmente estoy avanzando en el camino hacia la sanación.